Bueno señoras y señores, bienvenidos al repaso de resultados y agenda de partidos del día de hoy que estamos al lunes 21 de agosto del año 2023. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Aquí tenemos los resultados de ayer empezando por la Premier League, Aston Villa 4, Everton 0 y West Ham 3, Chelsea 1. Ya empieza Chelsea con las suyas, de momento un punto en dos partidos. Y la de pasta que se está dejando. Terrible. En la final del Mundial Femenino, señoras y señores, el ya conocido España 1 e Inglaterra 0. Fantástica victoria de la selección española que logra conquistar el Mundial. Muchísimas felicidades a las chicas y sobre todo al seleccionador Jorge Vilda. En la Liga EA Sports tenemos estos resultados. Girona 3, Getafe 0, Barcelona 2, Cádiz 0 y Real Betis 0, Atlético de Madrid 0. Primer pinchazo del Atlético de Madrid en la Liga. Así que pues que se vayan dejando puntos los rivales es maravilloso para el Real Madrid. Vamos directamente a la serie italiana. En la primera jornada ya sabéis, Roma 2, Salernitana 2. Sassuolo 0, Atalanta 2. Leche 2, Lazio 1. Gran sorpresa la verdad. Y Udinese 0, Juventus 3. En Bundesliga Alemana tenemos un Lyon de Berlín 4, Mainz 1. Y Eitras de Frankfurt 1, Darmstadt 0. Proseguimos con la Ligue 1. Lille 2, non 0. Le Havre 1, Brest 2. Lorient 1, Niza 1. Reims 2, Clermont Fout 0. Mónaco 3, Estrasburgo 0. Y Lens 1, Rennes 1. Lens contra Rennes. En primera liga portuguesa tenemos estos resultados. Estoril 2, Río A B 0. Fútbol Club Porto 2, Farense 1. Y Vigela 2, Arouca 2. En la liga High Promotion. Real Oviedo 1, Racing de Ferrol 1. Sporting de Gijón 3, Mirandés 0. Y Albacete 2, Amorevieta 2. Vamos a los partidos de lunes, señoras y señores. En Premier League tenemos a las 9 de la noche Crystal Palace contra Arsenal. Partido interesante, la verdad. En la liga EA Sports tenemos a las 7 de la tarde Deportivo Alavés Sevilla. Y a las 9 y media Granada Rayo Vallecano. El partido que siempre soñé con ver. En la serie italiana tenemos a las 6 y media Torino Cagliari. Y a las 8 y 45 Boloña contra Milan. En primera liga portuguesa tenemos a las 9 y cuarto Famalicao Moreirense. Y en la liga High Promotion. 7 de la tarde Villarreal B contra Club Deportivo Eldense. Y a las 9 y media Huesca-Tenerife. Estos son los partidos, señores. En un ratito nos vemos en el canal Sergio Life para ver el Prensa Basura. ¡Feliz Navidad! Y nos vemos. ¡Un saludo!